Seres con conciencia y con consciencia. Os presento No hay cabida, una película documental sobre toda esa gente que la gran urbe expulsa, todos esos nuevos proyectos de vida que están germinando en el mundo rural. Yo creo que venir a un pueblo, una gente de la ciudad, aunque tengas claro que quieres hacerlo, necesitas una desintoxicación, porque estás acostumbrado a ese sistema de vida que te arrastra. Yo quiero salir de la ciudad, de la metrópoli grande. No sé si me voy a lanzar al campo pequeño o a una ciudad pequeñita, donde la gente todavía se conoce y se reconoce. No siento que quiera seguir estando en una gran ciudad, porque tengo la sensación de que hay muchísima gente que está igual que yo y que no cabemos todos. Cuando preguntas a la gente por qué la gente se fue de esta parte del pueblo, en ese momento empiezan a pensarlo, no se habían parado a pensarlo. De manera que eso ha sido como una especie de catarsis de la memoria muy importante para el pueblo. El baile del paloteo era algo que la gente tenía como algo muy bonito y que se había perdido simplemente porque lo bailaban los jóvenes y ya no había jóvenes. Y que lo volvieran a bailar las gentes que lo habían bailado entonces, creo que fue algo muy emotivo para ellos. Yo descubrí en la gente que vivía en los pueblos, la gente que les habitaba y que les rehabilitaba, una fuerza especial, algo, una verdad, una semilla. Pues el pueblo para mí es como la tranquilidad y el disfrute que puede tener un niño en un parque. ¡Vamos!